Señoras y señores Esta es la historia de un mulato cubano Nacido en el barrio de Caraguajo Su nombre Juan y su apodo Cuchillo Se casó con la mulata Lola Puñales Y tuvieron un nene que le pusieron por nombre Pepe Tiratiro Que era nieto por línea materna de Pedro Machete Y por la paterna de Tony Punzón Juan Cuchillo era un mulato Del barrio de Caraguajo Que cuando estaba pelado Con cualquiera se pagaba En la esquina siempre estaba Vestido con elegancia Esperando la confianza De guapo que lo retara Las muchachas lo miraban Como a un héroe de aquel barrio Sin pensar que el vecindario Su bravura criticaba El mulato Juan estaba Con su filoso cuchillo Esperando que algún pillo Frente a él se atravesara Juan Cuchillo era un mulato Del barrio de Caraguajo Juan Cuchillo era un mulato Del barrio de Caraguajo Vaya ¡Hierro, hierro, 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 hierro! Escóndete Pedro Navaja Que guacuchillo te está buscando Que guacuchillo te está buscando Escóndete Pedro Navaja Escóndete Pedro Navaja Que guacuchillo te está buscando Escóndete Pedro Navaja Escóndete Pedro Navaja Que guacuchillo te está buscando Escóndete Pedro Navaja Escóndete Pedro Navaja Que guacuchillo te está buscando Escóndete Pedro Navaja Navaja Cuchillo Navaja Cuchillo A correr A correr Cuchillo Si yo llego a saber Que Juancito era un guapo Juan Cuchillo Por la esquina de La Habana Vieja Lo vi pasar Juan Cuchillo En la mano llevaba Su famoso cuchillo Juan Cuchillo 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video